este toro de nombre capucha bueno habéis visto el mozo como cruzado bueno carlos qué impresiones te está dando bien aquí muy buena tío con respecto al primero sí que se le ve más movilidad se ve más más reservadito así descansando pero la arrancadita bien la verdad no podemos subestimar lo que ya hemos visto lo que es de lo que escapada verdad con un mínimo detalle y un mínimo despiste porque costa bastante caro ya lo hemos comprobado esperemos no revista mucha gravedad a los de ese chico la está moviendo y el toro parado en la esquina matías esto estas paradas que se hacen al toro también para que descansen los mozos porque que descansé sobre todo el animal la verdad que aquí el principal protagonista del toro evidentemente entonces velando por su seguridad y por su bienestar pues evidentemente se para un poquito para que descanse y no se le esfuerza a que esté constantemente corriendo es lo que queríamos explicarle porque no se está tirando de la cuerda en ningún momento los mozos van al ritmo que marca el toro en todo momento que eso es lo fundamental viviendo ahora mismo que el toro está parado se le deja un poquito de cuerda para que el toro pueda en todo momento pues también recrearse por si algún mozo intenta pasar por su lado y ahora mismo pues está el toro y descansando en el momento los parones esto que se le hacen pues son fundamentales como bien decía carlos para que pues para los siguientes para que por ejemplo ahora las cuestas del barrio alto lo haga de una subida y suba del tirón está viviendo ya el mozo del capote que se acerca son los únicos puntos recibiendo las vistas con mirada desafiante del toro aquí en el toro de cuerda de gozín señores seguimos aquí en el canal de 7 fernández como siempre documentando esta fiesta de los toros aquí en la provincia de málaga en este maravilloso pueblo que hace puerta de entrada a la serranía de ronda está la